Más allá Más allá En la tierra Sintas que yo Una vez en la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará La batalla Nos coronará Más allá Más allá Más allá Combiéntete a mí Mar corazón Más allá Más allá Conbiéndete a él Conbiéndete a él Lo que pasa No serán ninguna religión sangre de Jesús todo lo puede hacer ninguna religión sangre de Jesús todo lo puede ser convierte en caer y convierte en caer y salvo serás convierte en caer convierte en caer y salvo serás más allá más allá ven a que te harás salvación Jesús que la batalla nos coronará Dios nos coronará Jesús la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará yo era un perdido Cristo me salvó yo era un perdido Cristo me salvó yo era un perdido yo era un perdido yo era un perdido yo era un perdido Dios nos coronará Cristo sano González estoy aquí para darle gracias a Dios porque el día de ayer recibí mi sanidad de mis piernas y pude renunciar a una silla después de haber estado acostada en cama y en silla de ruedas ahora ya estoy en paz con ese orgullo malvado acércate ya yo vengo de la clínica 67 recién operada y ahí y también he recibido terapias de doctores particulares y he ido con doctores particulares clarísimos y todos nada más me han sacado el dinero y me dicen a final de cuentas me dicen inyectense vitaminas y nunca me salaron las piernas y ayer en un ratito Cristo me sanó las piernas estaba muerta y él me quitó las ventas y me dio vida y vida en abundancia para servirle glorificarle y predicar sus palabras y arrebatarle armas al enemigo armas al enemigo amén y la gloria sea para Cristo y la gloria sea para Cristo ayer oramos por ella estaba en silla de ruedas el Señor Jesucristo la alabantó y bendito sea su nombre para la gloria sea amén a y a